Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia pública de práctica de pruebas en el marco de las órdenes dadas en los autos 25 y 29 de noviembre de 2022, dentro de la solicitud de revisión transicional solicitada por el señor David Ravelo Crespo, en los que se decretó la versión libre del señor David Ravelo Crespo, e igualmente los testimonios del señor Pastor Lizandro Alapel Azcarro, Jesús Antonio Villa Mizar Rodríguez y José Aristides Andrade por solicitud de la defensa, y de los señores Orlando Noguera Mantilla y Luis Norberto Burrego Cano. Las siguientes son las reglas básicas para el buen funcionamiento de esta diligencia semipresencial. Primero, se debe respetar el uso de la palabra, por lo que se le solicita no activar la cámara y el micrófono cuando los otros estén interviniendo. Segundo, hacer uso de la palabra únicamente cuando la magistrada lo solicite. Y tercero, si requieren hacer uso de la palabra, activar la mano en la plataforma de Microsoft Teams. El orden del día de la diligencia es el siguiente. En primer lugar, la magistrada Caterina Haig Puyana, de la sección de revisión del Tribunal para la Paz, quien presidirá esta audiencia, explicará a los presentes el propósito de la misma. En segundo lugar, la presentación de los asistentes. En tercer lugar, la recepción de los testimonios. En la mañana, hasta las 12 del mediodía, como hora límite, se tomará el testimonio del señor Pastor Lisandro Alape Lascarro. En la tarde, de 2 a 4 de la tarde, el del señor Jesús Antonio Villamizar. Y de 4 a 6, del señor José Aristides Andrade. El día de mañana, es decir, el 31 de enero de 2023, se tomará el testimonio del señor Orlando Noguera Mantilla y de 2 a 4 pm, del señor Luis Norberto Urrego Cano. En la recepción de los testimonios, primero preguntará el despacho. En segundo lugar, la parte que solicitó la revisión. Es decir, el señor David Ravelo Crespo y su abogada. Para esto contarán con una hora. Posteriormente, la apoderada de víctimas y el Ministerio Público. Y aproximadamente a las 10 y media de la mañana, tomaremos un receso de 10 minutos. Y por Secretaría Judicial, se levantará un acta de la presente diligencia. Por último, será el cierre de esta sesión. A continuación, la magistrada Caterina Haig Puyana, quien preside esta diligencia, explicará el propósito de la misma. Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio siendo las 9 y 13 de la mañana del lunes 30 de enero de 2023, doy inicio formal a esta diligencia pública de práctica de pruebas dentro del proceso de revisión transicional solicitado por el señor David Ravelo Crespo, expediente legally 92747-262018-000-0001. Mi nombre es Caterina Haig Puyana, soy magistrada en la sección de revisión del Tribunal para la Paz. El propósito de esta diligencia consiste en recibir los testimonios decretados en el trámite de revisión transicional de la sentencia condenatoria proferida por la justicia ordinaria en contra del señor David Ravelo Crespo por el homicidio del señor David Núñez Cala, acaecido el 5 de abril de 1991 en la ciudad de Barranca Bermeja. Algunos testimonios fueron solicitados por la defensa del señor Ravelo Crespo y otros fueron decretados de oficio. Antes de comenzar la diligencia, quiero destacar que la revisión transicional de esta jurisdicción, a diferencia de la revisión de la justicia ordinaria, trasciende el interés particular de la persona condenada, pues busca esclarecer la verdad de los hechos y su contexto dentro del conflicto armado colombiano, para su no repetición en favor de las víctimas y de la sociedad colombiana a quienes también concierne. Como ha dicho la sección de apelación en este mismo trámite, la revisión transicional no sólo se circunscribe a analizar los posibles errores o injusticias en los que pudo incurrir la jurisdicción ordinaria, sino a dimensionar la incidencia de la guerra en la administración de justicia y la afectación de la sociedad en su conjunto. Adicionalmente, debo señalar que la justicia transicional de la JEP está regida por el principio dialógico, lo que implica que a diferencia de la justicia ordinaria no se trata de una confrontación entre partes con versiones opuestas, sino de una comprensión colectiva y holística de los hechos, de sus circunstancias, en procura de una justicia restaurativa para las víctimas. Dicho lo anterior, pido a todas las personas presentes en este recinto y de manera virtual que hagamos un minuto de silencio para el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado de Colombia, entre ellas el señor David Núñez Cala, sus familiares y seres queridos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. A continuación, y para efecto del registro de esta diligencia que está siendo grabada, procedemos con la presentación de los asistentes. Quiero de antemano indicar que me acompañan en esta diligencia los servidores de mi despacho, magistrados auxiliares Sandra Catalina Medina Sánchez y Héctor Cruz Carvajal, profesional especializada Pamela Ferreira Pinilla, sustanciadora Paola Gracia Romero. Nos acompaña la doctora Yomar Ruiz Saldaña, secretaria judicial de la sección de revisión y demás miembros del equipo. Procede entonces a solicitarle al Ministerio Público su presentación, luego a las víctimas presentes en esta diligencia, quienes deberán informar su parentesco con el señor David Núñez Cala y si están representadas por un apoderado o apoderada. Luego la apoderada de las víctimas, luego el solicitante de la revisión, señor David Ravelo Crespo y finalmente la apoderada del señor David Ravelo Crespo. Muchas gracias, señora representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señora magistrada. Buenos días a todos y a todas las personas que están presentes en esta sala de audiencias y a las que están conectadas. Por la Procuraduría, Viviana Escobar Jaramillo, Procuradora Judicial II, con funciones de intervención ante la JEP. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Luisa Fernández Hortado. Vengo por la Procuraduría General de la Nación como asesora de la doctora Viviana. Pido la presentación de las víctimas presentes en esta diligencia de manera presente o virtual. Señora apoderada de víctimas, si me puede ayudar, por favor, con la presentación de las víctimas. Buenos días, mi nombre es Liliana Núñez Mancipe, hija de David Núñez Cala. Y estoy representada por la abogada Liliana Oliveros. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Núñez Cala, hermano de David Núñez Cala. Y estoy representado por la doctora Liliana Oliveros. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Rubi Núñez Cala, hermana de David Núñez Cala. Y estoy representada por la abogada Liliana Oliveros. Gracias. A usted, gracias. Buenos días, mi nombre es Marisol Núñez Mancipe, soy hija de David Núñez Cala. Y me está representando la abogada Liliana Oliveros. Gracias. Gracias a usted. Buenos días, mi nombre es Laureano Núñez Cala, hermano del señor David Núñez Cala. Y me está representando la abogada Liliana Oliveros. Gracias. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Núñez Cala, hermano de David Núñez Cala, representado por la doctora Liliana Oliveros. Gracias. Y doctora Liliana. Buenos días, señora magistrada, señores magistrados auxiliares, integrantes del Ministerio Público, abogada de la Defensa y demás, asistentes a la audiencia y también a las víctimas que nos acompañan conectados de manera virtual. Mi nombre es Liliana Oliveros León, identificada con cédula de ciudadanía 46455-939, tarjeta profesional 163-669. Le solicito a la señora magistrada que reconozca personería jurídica para intervenir en esta actuación. En nombre de la señora Liliana Núñez Mancipe, Rubén Núñez Cala, Antonio Núñez Cala, Marisol Núñez Mancipe, Lauriano Núñez Cala y Rafael Núñez Cala, teniendo en cuenta que ya tengo personería jurídica reconocida del señor Pedro Núñez Cala. Igualmente le solicito, señora magistrada, que reconocida la personería jurídica permita, por favor, designar también a la doctora Ana María Leiton como aborgada suplente para que pueda eventualmente suplir la representación en los mismos términos del poder conferido. Sí, doctora Liliana, reconozco su personería jurídica. Muchas gracias. Y a la suya también. Bien, seguimos con la presentación del señor David Ravelo Crespo. Señora abogada, por favor, precisar si el señor David Ravelo Crespo puede estar aquí presente y luego proceder con su presentación. Muchas gracias, señora magistrada. El señor David Ravelo, el día de hoy no se podrá conectar porque se encuentra internado en la clínica producto de una recuperación o una cirugía que hace una semana tuvo. Gracias, tomamos nota. Y ahora le pido el favor de presentarse. Muy buenos días, señora magistrada, demás magistrados, representante de víctimas, víctima, señora procuradora y todas las demás personas que se presentan en esta diligencia. Me presento, Yuli Milena Enrique Sampaio, abogada defensora del ciudadano David Ravelo Crespo, identificado como reposa en el expediente y el día de hoy represento sus intereses en esta diligencia, también en calidad de integrante de la Organización de Derechos Humanos Colectivo de Abogados, José Alvear Ravelo Crespo. Muchas gracias. Gracias, doctora Enríquez. Una vez hemos verificado que se encuentran presentes los sujetos procesales e intervinientes citados a esta diligencia, procedemos a la práctica de los testimonios. Consulto con la Secretaría Judicial de la sección de revisión si el testigo, señor Pastor Lisandro Alape, se encuentra conectado. Señora secretaria. Sí, señora. Perfecto. Buenos días, señor Pastor Lisandro Alape, las carro. Quiero indicarle que su declaración es muy importante para el trámite de la demanda a revisión de la condena proferida por la justicia ordinaria contra el señor David Ravelo Crespo, quien alega su inocencia y pidió su testimonio. Le indico que el esclarecimiento de la verdad y la comprensión del contexto de los hechos relacionados con el homicidio del señor David Núñez Cala el 5 de abril de 1991 es también trascendente para las víctimas hoy presentes en esta audiencia y para la sociedad colombiana. Le recuerdo que usted asiste en calidad de testigo, pero también debe tener presente que al haber suscrito un acta de compromiso y recibido beneficios transicionales, usted está sujeto al régimen de condicionalidad que le exige un aporte efectivo a la verdad plena. Asimismo, al tratarse de un testimonio, la ley le exige que le tome juramento y para esto debo advertirle sobre la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido. Se le advierte que de faltar a la verdad o callarla total o parcialmente, esto constituye el delito de falso testimonio que tiene una pena mínima de seis años de prisión. También le informo que no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. ¿Comprende usted lo que acabo de explicar, señor Pastor Alape? Sí, magistrada. Completamente claro. Perfecto. Señor Pastor Alape, ¿jura usted decir la verdad en esta diligencia de testimonio? Juro. Le recuerdo a los presentes que luego el interrogatorio del despacho, la apoderada del señor David Ravelo, contará con un término de una hora para hacer su interrogatorio, luego la apoderá a las víctimas y el Ministerio Público, cada uno con media hora. Empezo con las preguntas, señor Pastor Alape. La primera, ¿conoce usted sobre el homicidio del señor David Núñez Cala, como dije, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barranca Bermeja? En caso afirmativo, por favor decir todo lo que conoce sobre estos hechos. Conozco que se cometió el hecho, el crimen, por temas noticiosos, pero no tengo información concreta de los responsables del asesinato ni los hechos como se presentaron, dado que para esa época yo no había llegado todavía o regresado al Magdalena Medio, ni todavía estaba constituido el bloque del Magdalena Medio. Señor Pastor Alape, ¿conoce usted personalmente al señor David Ravelo Crespo? ¿Qué sabe esta persona? Conozco a David Ravelo Crespo primero por toda la información de su liderazgo en Barranca Bermeja y después en el acuerdo de paz, o en los diálogos de paz en el Caguán, lo conocí en esas gestiones y volví a encontrarme con David Ravelo en el proceso ya de implementación del acuerdo de La Habana. ¿Tuvo usted conocimiento de una presunta reunión llevada a cabo en el restaurante El Retén en Barranca Bermeja, donde se dice se planeó el homicidio del señor David Núñez Cala y en la que presuntamente participaron alias Jorge, Orlando Noguera Mantilla alias Renzo y Mario Jaimes Mejía alias Panadero de las AUC, al igual que Fremio Sánchez Carreño alias Richard de las FARC y loco Esteban el asado C, también Dairo Arrieta, bandera alias Chicharrón, todos ellos miembros del Frente 24 de las FARC, además el excongresista José Aristides Andrade, el señor David Ravelo Crespo y Andrés Cristóbal Gómez Velázquez. No conozco absolutamente nada de los hechos que narra su señoría. Llegué al Magdalena Medio a constituir el bloque en 1993, después de la séptima conferencia, de la octava conferencia. En ese momento no conocía a ninguna de las personas que nombra. Llegué al 24 Frente en esa época, el comandante de ese Frente era Orlando, que después de ser toda la organización y no sé su paradero. Pero de las personas que me hablan, conocí solamente a Renzo, que iba en un proceso de marginación de la organización. El resto de personas que se nombra aquí, excepto las personas públicas reconocidas en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio, como el señor David Ravelo Crespo y el exparlamentario Aristides Andrade, no conozco a los demás. Muchas gracias, señor Pastor Alepí. Quisiera preguntarle, comenta usted que de las personas que referí conoció en su momento alias Renzo. ¿Me podría repetir o indicar cuándo entró en contacto usted con alias Renzo, cuando llegó usted a comandar el bloque Magdalena Medio? En el año 93, cuando se estaban haciendo evaluaciones de los procesos de unidades del Magdalena Medio, conocí a Renzo, yo creo que tal vez unas tres veces, hicimos balance, si mal no recuerdo, después él cae a la cárcel y realmente perdí contacto con él. Creo que una sola vez nos vimos después ahora en el proceso de paz. Pero no conozco su paradero en estos momentos. Sé que está en Bucaramanga o en Santander, pero no hemos tenido relación. Gracias. Usted mencionó que alias Renzo había sido marginado. ¿Me podría precisar a qué se refiere con esta expresión? Estaba en proceso de retiro de la organización. ¿Y por qué estaba en proceso de retiro, señor Pastor? Tenía diversas situaciones familiares de salud. Después cae a la cárcel y todo eso hace pues que él entre ya después de que sale de la cárcel, no se reintegra a la organización. ¿Él en alguna oportunidad le comentó a usted sobre el homicidio del señor David Núñez Cala? No, si me lo hubiera comentado, ya lo hubiera manifestado ante la jurisdicción especial para la paz en mis comparecencias anteriores sobre la responsabilidad del bloque Magdalena Medio en los hechos de violencia en esta región. ¿Conoce usted a los señores Daniel Fuentes Esparza, alias El Indio, y Andrés Cristóbal Gómez Velázquez, quien era funcionario de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Barranca Bermeja? No los conozco, no sé quiénes son. ¿Conoció usted alias Jorge? A Jorge sí lo conocí. Si se trata de Jorge, bueno, le decíamos Jorge, con él perdimos contacto, perdí contacto por allá en el año 2003. No sé, el paradero después de que firmamos el acuerdo de paso, cuando estábamos en la búsqueda del personal, no lo pudimos encontrar, no sé si murió o bueno, qué pasó con él. ¿Usted de casualidad sabe el nombre de él, diferente al alias, obviamente? No, no, no. Era imposible en ese momento uno indagar por el nombre de la gente. Así fuera uno mando, pues no se metía en esos temas y el nombre propio él no lo recuerdo. Tal vez esa es parte de la dificultad de encontrarlo, si es que está vivo. Dice que perdió rastro de él como en el año 2003 aproximadamente. Sí, por ahí en 2003, 2004, 2002, 2003. Bien. ¿Conoce usted al señor Humberto Muñoz Lascarro Arias Tomás Lince? Sí, efectivamente, es hermano mío. O era hermano mío, porque él murió. ¿Usted conoce cuál fue el rol que desempeñó él al interior de las FARC en el año de 1991? Tomás Lince era el comandante del 24 Frente desde 1984, época en que se constituye el 24 Frente. Y su rol era la comandancia de ese frente en el sur de Bolívar, fundamentalmente, bueno, municipio de Yondó, San Pablo, Cantagallo, Cimití, Santa Rosa, era como el área, pues, de operación y con incidencia sobre Barranca Bermeja. ¿Conoce a los señores, o ha escuchado hablar de ellos, Mario Jaimes Mejía, conocido como alias Panadero, en las AUC? No, solo las noticias. Yo no recuerdo haber hablado con este señor en ningún momento, pero por las noticias y por todo lo que representó en el Magdalena Medio. Por supuesto que tenía información porque en esa época era objetivo militar de la organización. Bueno, me repite, él dice que él era objetivo militar de la organización. Es que quiero precisar sobre la pertenencia del señor Mario Jaimes Mejía inicialmente a las FARC. ¿Usted qué sabe al respecto? Si Mario Jaimes, que después estuvo en las AUC, él se ha presentado como que en su momento fue o perteneció a las FARC. ¿Usted sabe algo al respecto? ¿Usted sabe si perteneció o no a las FARC? De ese proceso no conozco. Conozco que era un paramilitar que ingresó a las AUC. Ahí hay un pedazo que no hemos podido aclarar por qué el personal de esa época que constituía el 24 Frente no está en este momento, no están vivos. Entonces, hasta cuando yo llegué al Magdalena Medio, él se tenía ubicado como una persona al servicio del paramilitarismo. Gracias. ¿Conoce el señor Fremio Sánchez Carreño alias Richard en las FARC? ¿Tenía ese alias y en las AUC el loco Esteban? No, no. Ese del Fremio me dicen que estuvo como en actividades de apoyo al 24 Frente. y después aparece en las filas del paramilitarismo. Pero ese no lo tengo bien claro y no he podido clarificar bien eso por las mismas razones del caso anterior. ¿Y conoce usted al señor o conoció al señor Alcides Silva Vadillo alias Juan Carlos? No sé, yo conocí un Juan Carlos pero creo que él murió. Juan Carlos él tenía un tema de salud grave si era Juan Carlos pero por el nombre propio no, es decir conocí un Juan Carlos en esas estructuras que él cayó enfermo y prácticamente se marginó de la organización. Usted como comandante del bloque Magdalena Medio ¿qué recuerda haber escuchado diferente a lo que se informaba en medios de comunicación que le venga a usted a la memoria sobre lo que fue el homicidio del señor David Núñez Cala? Las circunstancias de la judicialización que después vinieron. ¿Qué recuerda o qué sabe? No, no es mucho lo que recuerdo el hecho solamente que se dio un crimen en Barranca Bermeja donde pues habían muchos tranquiles pero así con precisión no tengo bien referenciado el caso. Cuando me llaman a esto no quise ponerme a investigar porque considero que aquí tengo que hablar de lo que mi memoria me da porque yo podría traer aquí todo un expediente diríamos de lo noticioso y los comentarios que se dieron en Barranca Bermeja o en el Magdalena Medio pero estos fueron los que yo digamos tengo en memoria. Fue un hecho un crimen que se cometió en Barranca Bermeja y diríamos fue como como los elementos que que me llegaban porque no me centré nunca pues como a a clarificar el hecho es decir como que no sentíamos un vínculo para entrarnos en la en el esclarecimiento de esa situación de ese crimen que se cometió en Barranca. Perfecto. El señor Mario Jaime Mejía Alias Panadero dijo que el señor David Ravelo Crespo pertenecía a las FARC usted podría precisar al respecto sobre la presunta pertenencia del señor David Ravelo Crespo a las FARC En ningún momento el señor David Ravelo Crespo fue de las FARC en tal vez en determinados momentos fue crítico de las FARC no una crítica abierta pero sí pues tenía reparos con el accionar de la organización en Barranca Bermeja Perfecto doy doy entonces muchas gracias doy la palabra a la defensa para que proceda con las preguntas Muchas gracias señora magistrada Muy buenos días señor pastor Alapé se presenta con usted Yuli Milena Enríquez abogada del ciudadano David Ravelo Crespo y quisiera hacerle unas preguntas de complemento Lo primero que querría preguntarle es sobre lo que usted pueda recordar dentro de su condición de desintegrante de la guerrilla de las FARC sobre el ciudadano David Ravelo Crespo usted nos ha dicho en esta diligencia que conoce que el señor David Ravelo Crespo no pertenece a las FARC y en algún momento fue crítico de las FARC usted nos podría precisar en qué año recuerda haber conocido al señor David Ravelo Crespo y quizá en qué consistían sus críticas hacia las FARC a ver David Ravelo Crespo en cuanto a los primeros encuentros con él fue en el proceso de paz o un encuentro con él en el proceso de paz de de Pastrana cuando los diálogos del Caguán ¿de qué era crítico el señor David Ravelo Crespo? de nuestro accionar en Barranca Bermeja porque consideraba que eso es deslegitimaba el movimiento político y el movimiento social él ha sido siempre del Partido Comunista y la Unión Patriótica y en ese sentido era la crítica que hacía David y en determinado momento llegó a plantear que nuestro accionar en Barranca justificaba el accionar del paramilitarismo Muchas gracias señor Pastor ¿Usted nos podría indicar a la audiencia además de recordar de la vinculación política que tenía el señor David con el Partido Comunista ¿a qué otras expresiones del movimiento social estaba vinculado? No, pues yo imagino que estoy imaginando estoy especulando pero sé que él era de la Unión Patriótica siempre lo tengo como un dirigente del Partido Comunista de la Unión Patriótica creo que en determinado momento fue de credo bueno esa es como la historia que conozco de David que siempre ha sido pues un líder en Barranca me deja un líder político y social pero ya las particularidades de las estructuras sociales organizativas del movimiento popular no tengo ese referente de lo que era muchas gracias señor pastor recuerda usted en sentido de esa vinculación si en algún momento escuchó conoció leyó en algún documento o con alguna persona vinculada a las FARC o usted mismo en su condición de excomandante sobre la posible vinculación o relación colaboración apoyo del señor David Ravello Crespo a las FARC de cualquier índole no en ningún momento conozco ni tengo ningún informe en el que David Ravello Crespo tenga algún vínculo a las FARC lo que sí tengo claro es que es un hombre que le apostó a la paz y que siempre planteó su posición frente a la solución política al conflicto Muchas gracias Dijo usted a esta audiencia que conoció acerca de los casos motivos de este proceso que están relacionados con el homicidio del ciudadano David Núñez Cala y usted conoció por medios de comunicación sobre este sobre este hecho recuerda usted a ver dentro de sus recuerdos de lo que puede haber leído en prensa o de otra manera si el ciudadano David Ravello Crespo estaba relacionado con los hechos que causaron la muerte del señor David Núñez Cala no en ningún momento porque yo llego al Magdalena medio los hechos ya se habían producido y estaba pues la información del crimen contra este ciudadano contra el señor David Núñez pero en ningún momento y repito pues me dediqué porque pues no era como de mis responsabilidades entrar a clarificar ese tipo de hechos dijo usted en esta audiencia que conoce que el crimen del ciudadano David Núñez Cala se había cometido pero usted no tenía mucha información porque acaba de regresar o estaba incursionando en el Magdalena medio sin embargo quisiera preguntarle si usted conoce quienes podrían haber sido los autores de este crimen no si nosotros hubiéramos tenido información sobre el hecho lo hubiéramos documentado y lo hubiéramos presentado ante la JEP hay que recordar que en esos momentos había venía dándose una situación de 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 es de violencias en Barranca Bermeja por ese tema no tenemos información no lo planteamos en nuestras audiencias ante la JEP bueno de esa respuesta entonces me surge esta pregunta precisa porque la había planteado en términos generales pero seré puntual las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo consumaron el homicidio del señor David eh eh Cala no a lo que conozco hasta lo que he eh indagado no tiene responsabilidad FARC en este hecho perdón corrijo el nombre lo dije al revés David Núñez Cala pues estamos hablando de la misma persona ¿cierto? señor pastor sí estamos hablando del crimen del señor David Núñez Cala perfecto eh señor pastor ahora voy a pedirle que usted nos colabore y con la avenida del despacho quisiera que se pudiera proyectar a la audiencia unas fotografías en su orden para poder preguntarle eh con el propósito de refrescar memoria son fotografías que hacen parte del expediente y eh quisiera saber si el testigo las puede ubicar dentro de sus recuerdos está autorizado muchas gracias señora magistrada me podrían colaborar con eh la proyección de la fotografía donde hay varias personas está hablando blanco y negro o señor pastor usted está viendo la imagen que en este momento se está proyectando si doctora estoy viendo perfectamente usted podría observarla detenidamente en cuestión de segundos si claro la estoy observando quisiera preguntarle mientras usted la observa si esa fotografía le recuerda algún momento alguna fecha algún lugar algún acontecimiento eh en particular por supuesto que es una foto por la edad de los años ochenta y cuatro si mal no estoy en el proceso de paz eh de la Uribe con el presidente Belisario Betancur esta fue una foto muy publicitada en los medios porque está eh Horacio Serpa está Aristides Andrade está el comandante en esa época del 20 Frente Camilo eh esto se se presentó o se dio en los hechos o esta reunión fue en en un campamento que tenía el 20 Frente en Marta en el municipio de Girón si mal no estoy eh o de o de Sabana de Torres esa es una una foto reconocida eh pues en 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 la región y tal vez en el país ¿Por qué considera usted que fue una foto reconocida en la región y en el país? La publicó la perdóneme pues la publicó la prensa eh en esa época vanguardia liberal y de pronto el colombiano fue una foto reconocida porque eran los primeros encuentros pues que salían afuera de la Uribe de estructuras de las FARC en el proceso de paz que se firmó con el presidente Belisario Betancur ¿Podría precisarnos eh si recuerda el nombre de alguna de los periodistas vinculados a la prensa o a vanguardia liberal u otro medio el colombiano creo que mencionó usted ¿Qué recuerde? No es imposible estamos hablando de 1984 a hoy no recuerdo quién sería el fotógrafo de esto no yo conozco la imagen la recuerdo perfectamente y conozco los personajes el de barba es Camilo el de las manos levantadas es eh serpaba y y Aristides Andrade que está con con de blanco con un sombrero blanco son las personas que yo puedo identificar no sé el que el que tiene el fusil que se ve que es un civil no sé quién sería el civil que le cogió el fusil a Camilo muchas gracias señor pastor me podría indicar usted ya que ha precisado varias personas que reconoce en esa foto quién es la persona que se encuentra al lado izquierdo de quien usted identifica porque tiene las manos hacia arriba como Horacio Serpa el que está a la izquierda de Horacio no 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 sé quién es no lo identifico podría indicarle usted esta audiencia si en alguna de las personas y le voy a pedir que se tome su tiempo y cuando esté seguro pueda responderla si en alguna de las personas que aparecen en esa imagen identifica usted al señor David Ravello Crespo no 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 alcanzo a identificar a David Ravello Crespo entendiendo que me pone en una situación muy difícil 1984 pues no 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 distinguir a identificar a 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 señor Pastor. Y la última pregunta en relación con esta foto. ¿Usted recuerda, como esta foto fue de un evento que se dio, si para esa fecha, quizá, tal vez, en ese escenario, esa reunión, ese evento que usted manifestó que fue de público conocimiento y manifiesta usted que lo identifica con un evento, quizá en un campamento del Frente 20 de las FARC, tuvo, escuchó ¿tuvo conocimiento, escuchó o le fue informado que David Ravelo Crespo haya participado en esa reunión? No conozco. Sí, pero quiero dar una nota, doctora. Que este tema fue en el proceso de paz de Belisario Betancur, que lo conocieron todas las autoridades y dejo aquí constancia de mi preocupación de que la Jurisdicción Especial para la Paz que encargada de hacer la paz en Colombia no aclarifique que esta foto se dio exactamente en el proceso de avanzar para la construcción de paz en Colombia. Por eso, dejo esta constancia de que aquí se está manipulando. Doctora, dejo esa constancia porque esta foto es de amplio conocimiento y me preocupa sus preguntas como si se tratara de una fotografía que nunca la hubiera conocido el país. Señor Pastor, disculpe si le causo alguna molestia por las preguntas. Realmente lo que la intención de esta abogada defensora es precisamente esclarecer los hechos, los lugares, las condiciones e incluso esa situación de legalidad dentro de la cual esa fotografía es tomada. Le agradezco muchísimo por su respuesta. y procedo a la segunda foto para preguntarle a usted sobre ella. Señor Pastor, ¿usted está viendo la foto en este momento? Sí, ¿cómo no? Estoy viendo la foto, claro. ¿Nos podría, por favor, informar a la audiencia? Buarba soy yo y el que está al lado mío es mi hermano mayor, Francisco Lascarro, hoy pensionado, profesor, que fue a hacerme una visita a ese campamento. Sin más preguntas, señor Pastor, solamente quería verificar las personas y el contexto de esa foto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sin más preguntas, señora magistrada. Perfecto. Seguimos entonces ahora con las preguntas de la representante de víctimas y posteriormente del Ministerio Público. Adelante, por favor, doctora Liliana. Muchas gracias, señora magistrada. Señora Arapé, muchas gracias por su rendimiento y su testimonio. Quisiera empezar por dejar algo claro y usted le informó, ha informado en esta audiencia que usted entró o llegó al área del Magdalena Medio a hacerse cargo del 23 Frente de los FARC en el año de 1993 y que por lo tanto ha señalado que no tiene mayor información o conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el homicidio del señor David Muñez Cala. ¿Es así? Así es, yo no vine a hacerme cargo del bloque del Frente 24. Vine, aclaro, doctora, a estructurar lo que sería el bloque Magdalena Medio. Cuando llegué a la región me ubiqué en el área del bloque del Frente 24 y era el Frente que me acompañaba en los temas logísticos mientras estructuraba el bloque. De acuerdo, en todo caso usted podría afirmar en esta audiencia que el Frente 24 de la FARC tenía injerencia en el área de Barranca Bermeja. ¿Es así? Así es. ¿Conoce usted también, señor Alapé, que el Frente 24 haya contado con el apoyo que haya gestionado en algún momento en su forma de operar a través de milicias? Por supuesto que existían milicias. ¿Y usted conoce cómo podían operar o podría dar mayor información en el marco de esta audiencia cómo funcionaban las milicias y tenían alguna capacidad de cometer hechos que pudieran beneficiar el actuar de la organización? Por supuesto que las milicias tenían una actividad político-militar que era fortalecer los procesos organizativos y de igual manera de referencia exacta de premio más porque cuando aparecen los hechos de su vinculación al paramilitarismo me decían que él había sido parte de esas estructuras. de acuerdo quisiera preguntarle también acerca de las circunstancias en que usted señala haber conocido al señor David Ravelo nos dijo que lo había conocido tanto en el marco del proceso de paz del Caguán como en los diálogos de paz de La Habana ¿podría ser por favor un poco más amplio en su descripción? ¿Con qué características en qué calidad conoció el señor David Ravelo en estos dos momentos? A ver unas circunstancias primero aclaro en los diálogos de La Habana no lo conocí doctora Azurray no lo conocí en los diálogos de La Habana lo conocí o hablé con él cuando firmamos el acuerdo de paz primero en Cartagena después en el Teatro Colón que ya me dediqué a las actividades de la implementación del acuerdo de paz en la región del Magdalena Medio quiero aclarar ese tema ese punto lo primero ¿cómo lo conocí? hablo en los diálogos de paz es decir en persona en persona en los diálogos de paz había unas circunstancias en el Magdalena Medio todo el mundo conoce que estábamos estaba trabajando un proceso que llamó el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio donde se desarrollaron una serie de acciones por ejemplo si mal no recuerdo fue en La Poza porque no son cosas que pasan y no las tienen en La Poza en el municipio de Cantagallo si no fue en La Poza fue ahí al otro lado en Boca de Don Juan esa tengo esa confusión pero las pongo de presente ante la misma magistratura que fue en ese perímetro Entiendo usted también señala señalo en algún momento de su anterior relato que el señor David Ravelo había sido crítico del accionar de las FARC especialmente como por el modo de operar quisiera como aclarar eso pero aun cuando él era crítico del modo de operar de las FARC en el área de Barranca Bermeja ¿usted puede identificar al señor David Ravelo como afín al ideario político de las FARC? no es que esa ya es una la visión esta contrainsurgente de que todo opositor o todo crítico del Estado se pone como que es afín a una organización esa teoría fue la que acabó con el movimiento social en Barranca Bermeja y el movimiento sindical porque todo quien proteste quien cuestione al Estado se consiguiera enemigo interno entonces yo no puedo en este momento así estamos en los procesos como los que vamos en reconstrucción del nuevo país diríamos asumir esa línea de pensamiento de que todo ciudadano que haga críticas que se manifieste que haga oposición se pueda considerar que es afín o simpatizante a una organización que hace resistencia política desde las armas discúlpeme señora Lave Pérez no fue contexto de la pregunta usted manifestó que el señor David Ravelo había sido crítico del accionar de las FARC y yo le pregunté por qué consideraba usted o de qué manera consideraba que el señor Ravelo podía tener la posibilidad de hacer esa crítica frente a las FARC pues hacía la crítica porque sencillamente considero yo no compartía las formas de accionar nuestras en Barranca Bermeja ese es el sentido pues eso ya es una pregunta que habría que preguntársela al señor David Ravelo en concreto cuál era la posición que él tenía frente a la organización de acuerdo señor hay otras preguntas que la familia me ha pedido que le formule y quisiera proceder también a realizar y es si usted tiene conocimiento si en algún momento los señores Horacio Serpa Aristides Andrade Jaime Barba Jesús Boyamizar u otros fue a su campamento a pagar algún dinero a la guerrilla por motivo de alguna extorsión no yo no 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 eso y eso era imposible pues el doctor Horacio Serpa era un un político reconocido en el Magdalena medio y era tal vez como podría decirse de esas personas intocables lo mismo que el doctor Aristides Andrade desarrollaban su acción en lo público de todas maneras había un respeto con ellos porque eran personas demócratas que siempre estuvieron promoviendo la solución política al conflicto es decir cómo parar la violencia a partir de instrumentos diferentes a los históricamente aplicados en Colombia que era la acción militar pues que no no ha sido imposible derrotar ningún factor armado pero que extorsiones o que fueran a pagar cualquier impuesto no es imposible pero digamos si no fuese con esa finalidad alguna vez alguna de estas personas lo visitó en su campamento tuvo algún encuentro con él o con ellos ninguno ninguno me queda una última pregunta y es que usted relata señora la pe que el caso del señor David Núñez Cala no fue un caso que ha reconocido las FARC como responsables y que de hecho no lo presentaron ante la jurisdicción pero yo quisiera preguntarle si los comparecientes de las FARC han concurrido en el marco de esta jurisdicción en el marco del caso 01 y 07 que investiga hechos de secuestro y de reslutamiento forzado respectivamente en que otra oportunidad pudo haberse entonces pronunciado los comparecientes de la SOR frente a este hecho no entiendo la pregunta doctora usted señala señora la pe que las FARC no ha reconocido tener responsabilidad en el homicidio del señor David Núñez Cala que de haberlo o de haber sido así lo hubiesen presentado ante la jurisdicción yo le estoy preguntando en qué momento entonces pudieron haberlo presentado si su comparecencia se ha dado en el marco tanto del caso 01 como el 07 que investiga hechos diferentes al homicidio en qué oportunidad entonces lo hubieran podido haber presentado no nosotros cuando presentamos todos los hechos de la violencia política en el Magdalena Medio pues hemos narrado todos los hechos no me podría ubicar en este momento preciso en cuál de los macro casos lo iríamos a plantear pero estaría entre los hechos de los crímenes políticos de la organización al tema no nos referimos jamás porque no tenemos documentado no sabemos y cuando llegue al Magdalena Medio por supuesto que no teníamos ninguna responsabilidad si tuviéramos esa responsabilidad lo repito aquí con el respeto de la familia de las víctimas lo hubiéramos manifestado con claridad por eso no nos manifestamos frente a este hecho ok de acuerdo en todo caso queda claro que la manifestación frente al hecho se hubiese dado en narraciones pero posiblemente no en el marco de una diligencia judicial en concreto no entiendo si me tocaría la técnica jurídica que me ayude a entender este texto que usted me acaba de decir doctor si le estoy discúlpeme le aclaro le estoy señalando que entonces hubiesen hecho mención del caso del señor David Núñez Cala en alguna narración pero no en el marco de una diligencia judicial ante la jurisdicción como comparecientes de los farcitos si no pues nosotros hemos venido reconociendo hechos unos no solo desde el punto de vista de una diligencia judicial el caso del sacerdote que se asesinó en Landazuri pues lo asumimos fuimos con las comunidades hicimos todo el proceso porque es la voluntad y es el compromiso ético que asumimos con el país si este fuera un caso que tuviéramos responsabilidad lo habríamos asumido nos habríamos buscado a la familia para pues presentar nuestro grado de responsabilidad y tratar de solicitar el perdón y asumir ante la jurisdicción ante la comisión de la verdad también estos hechos porque pues ante la comisión de la verdad manifestamos todos los aspectos del conflicto y nuestra responsabilidad de él en el Magdalena Medio por el momento no hay más preguntas su señoría muchas gracias pasamos ahora a las preguntas del Ministerio Público doctora Escobar adelante por favor muchísimas gracias señor pastor buenos días señor pastor le quisiera hacer una pregunta usted manifestó en su testimonio que usted llegó a estructurar el bloque de la de la frente del Magdalena Medio en el año no veintitrés es correcto así es doctora antes usted de quien recibió el bloque no estaba en el Magdalena Medio ni estructuraba un bloque en el Magdalena Medio usted llegó en el noventa y tres a recibirlo quien estaba antes comandante del bloque del Magdalena Medio no veníamos en una estructuración a partir de la octava conferencia se establece que se estructuraban unas formas digamos de carácter operacional para el 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 desarrollo del plan estratégico de las FARC para eso entonces establecieron que el bloque del Magdalena Medio era necesario pues establecerlo con los frentes que operaban en el nordeste antioqueño en el sur de Bolívar en el norte de Santander Santander y occidente de Boyacá a esa tarea me enviaron en mil novecientos noventa y tres agosto se termina la conferencia agosto del noventa y tres yo estoy llegando al Magdalena Medio por ahí para los noventa y tres por ahí creo que en noviembre diciembre estoy llegando pues al territorio y cuando hablo de regreso es porque pues yo operé ingresé a las FARC en el Magdalena Medio al cuarto frente salí en mil novecientos ochenta y seis en el proceso de paz de Belisario Betancur a desarrollar actividades nacionales en el marco del acuerdo de paz por eso cuando utilizo esa palabra regreso es que del ochenta y seis me envía nuevamente el secretariado en el año noventa y tres o sea regreso a la región saben yo soy nacido aquí en el Magdalena Medio en Puerto Berrío Antioquia de manera por lo que me acaba de decir que en el Magdalena Medio en Barranca Bermeja no había bloque no había comandancia usted llegó a estructurar eso ¿cómo era la injerencia y que quién ¿cómo era la injerencia y de quién respondían ellos para quién respondían ustedes los de la FARC a ver en ese momento es el Frente 24 ¿verdad señora Lápez? sí cada frente tenía un Estado mayor de frente el 24 frente el cuarto frente el 12 frente el 20 frente el 23 frente cada uno tenía un Estado mayor de frente que le respondía al Estado mayor central y y a su secretariado al secretariado de la FARC en esa época eso para por el crecimiento de la FARC es que se acuerda en esa conferencia en la octava conferencia que se estructuraban esos bloques para poder que se coordinara el mando desde esas regiones y ese mando se comunicaba o recibía orientaciones del secretariado usted en algún momento de su testimonio manifestó un señor Tomás Lince dijo que era un hermano suyo correcto él era el que estaba anteriormente al frente del frente del bloque del Magdalena medio no Tomás estuvo en el el juez comandante diríamos fundador del 24 frente en 1984 y él está de comandante de ese frente tal vez por ahí hasta el 90 es trasladado 90-91 es trasladado al Caquetá al sur del país cuando yo llego el comandante del 24 frente era Orlando Buster era conocido como Orlando Buster el deserto de la organización por ahí tal vez en el año 98 el crimen del señor David Núñez Cala fue en el año 91 en el año 91 entonces Tomás Lince no comandaba el frente sino Orlando Buster si yo estaba en me es difícil entiéndame esto la magistratura y el ministerio público pues no no tengo ese esa bitácora de temas con temas estoy recurriendo a mi memoria y como lo manifesté no quise tener nada documentado para poder que este testimonio sea realmente a partir de lo que me da mi conciencia y mi conocimiento entonces está por ahí entre el 91 y el 92 no tengo ese momento preciso en cuanto sale Tomás pero si estaría entre cuando estaba Orlando Buster diríamos ahí o saliendo Tomás Lince entonces si había un comandante de ese frente cuando usted llegó claro si es que yo no he dicho que no había comandancia no el frente 24 tenía su comandante y por eso digo llego al territorio de el frente 24 que es el que me presta la seguridad en los primeros días que llego y es el que se encarga de la logística de mis actividades hasta que ya constituí el equipo que me acompañaba y empecé pues ya a estructurar el bloque con sus respectivas direcciones y demás señora Lape usted manifestó que el señor David Núñez Cala pertenecía a la Unión Patriótica no no el que pertenecía a la Unión Patriótica es David David Ravelo perdón sí 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 David Ravelo Crespo pertenecía a la Unión Patriótica creo que pertenece todavía pertenece no es que creo pertenece a la Unión Patriótica ya y conoce usted si el señor David Núñez Cala fallecido y el señor David Ravelo Crespo tenían algún tipo de relación no 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 conozco absolutamente nada al respecto bueno no más preguntas muchísimas gracias 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 señora procuradora señora Alapé yo quisiera precisar que nos vuelva a indicar de una manera si tenemos conexión sí gracias señora Alapé me escucha sí sí correcto gracias gracias señora Alapé yo tengo dos preguntas una que es un poco que implicaría repetir pero quisiera que nos explicara un poco más lo que usted recuerda cómo era el funcionamiento de las milicias del 24 frente cómo operaban cuál fue el rol de Jorge cuál fue el rol de Renzo como para tenerlo más claro le pediría que lo repitiera y que precisara cuál era el papel de las milicias para tomar nota gracias las milicias se constituyen para responder pues a una violencia institucional de estado y paramilitar recuerden la red de la armada que funcionó en Barranca Bermeja y todos estos fenómenos que se dieron en Barranca los desplazamientos que se presentaron desde todo el sur diríamos de Cimitarra Landazuri Puerto Boyacá Puerto Berrío todo ese desplazamiento que llegó a Barranca en los años 83 84 las milicias pues es una respuesta armada a esas violencias y enfatiza su acción en fortalecer un movimiento social sobre todo en juntas de acción comunal y la movilización parte de esas milicias pues también hacían finanzas a partir de cobrar impuestos a comerciantes y pues control territorial en los barrios el tema de ladrones de violadores bueno todos los fenómenos violentos que se producen en la marginalidad esa era diríamos en términos generales y bueno y por supuesto que atacar la fuerza pública en el nororiente de Barranca Bermeja y el papel de 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 Renzo cuando yo llegué era como un coordinador de esas estructuras que lo primero que hacemos es desmontarla yo llego y lo que hago es desmontar la milicia por una serie de vicios que se venían dando un poco de indisciplinas y reestructurar esa milicia tal y como estaba en ese proceso es que empieza Renzo a marginarse de la organización cuando ya se toman pues esas medidas disciplinarias de desmontar porque teníamos muchas preocupaciones de que había infiltración por algunas conductas en el en el modo de operar en Barranca Bermeja pues hechos que consideramos que no eran pues propios de una persona que tuvieron compromiso revolucionario como trago prostitución chantajes y y recursos que recogían y no los informaban afectación a a personas que que de alguna manera pues se les respetaba por su misma posición política en Barranca Bermeja eso fueron como los hechos así generales y a Jorge lo conozco después que llega como a ayudar a estructurar lo nuevo de esas milicias pues es un hombre más en lo político como en en la orientación política capacitación y demás pero eso también se supera porque decido que al frente de esas de esas estructuras de Barranca Bermeja debían haber comandantes propiamente guerrilleros que pudieran poner control y es de esa manera que diríamos pasa casi que la milicia era un o la gente de milicia era por ahí un 30% o 40% y el 60% o 70% eran guerrilleros que salían de hacer la actividad en Barranca por épocas ese es magistrada el rol digamos de la milicia desde su conceptualidad política y militar gracias usted mencionó que cuando llega a Barranca y se entera de unos llamemos desórdenes de las milicias y por eso comienza como una depuración y ello lleva la marginación de Orlando usted escuchó que dentro de esos desórdenes llamémoslo así pudo haber estado lo acaecido el homicidio del señor David Núñez Cala una de las versiones que se han presentado es que si fueron unas personas de las FARC pero que lo hicieron por dinero alguna vez usted escuchó esta versión que habían sido personas de las FARC y que las FARC los habían sancionado por cobrar dinero por este homicidio no, no lo recuerdo porque pues no era un caso eso si lo hubiera salido no se me iba a olvidar porque si era un caso que era de mucho conocimiento en Barranca Bermeja y si eso hubiéramos tenido hubiera salido ahí pues si una vez se hubiera quedado en el cerebro de uno porque pues no era un caso de una persona por allá un anónimo no, era una persona que tenía un conocimiento tenía un reconocimiento en Barranca Bermeja entonces eso se me hubiera quedado pues ahí seguramente lo hubiéramos planteado ante la Comisión de la Verdad dentro de las de los crímenes los errores que cometió la organización pero no en ningún momento tuve conocimiento de ese hecho como que si hubiera sido responsabilidad nuestra porque no era un hecho para uno olvidarlo fácilmente ¿nos puede comentar el tema del contexto de lo que fue la red de la Armada que usted refirió antes? si eso lo planteamos ante la Comisión de la Verdad y ante pues también ante la jurisdicción especial en la red de la Armada conocida como la red 007 pues que cometió una serie de crímenes en Barranca Bermeja está el de Sergio Urrego está casi que recuerdo de Orlando Higuita se dice está el de el dirigente de Gustavo Chacón está comprometido el asesinato de 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 y bueno y una serie de crímenes que ahorita pues la memoria no me da para recordarlos a todos pero pues es de amplio conocimiento que esa red de la Armada funcionaba en Barranca Bermeja y que le abrió espacio pues a a las estructuras de de en ese momento el MAS eh eh y que les permitió movilizarse a eh a los paramilitares para las masacres de la Rochela y todo lo que ocurrió en esa región ahí del del Magdalena Medio el señor Alapé usted mencionó que vio tuvo un encuentro entiendo que personal con el señor David Travelo Crespo en la cuando se firmó la paz eh en Cartagena y en el Teatro Colón entonces le quiero pedir que precise si tuvo este encuentro y cómo fue este encuentro con el señor David Travelo Crespo según su afirmación que sería el Cartagena el veintiséis de septiembre dos mil dieciséis y posteriormente el veinticuatro de noviembre dos mil dieciséis en la firma de los dos acuerdos pues del acuerdo de la paz primero en Cartagena y luego en el Colón puede precisar en qué circunstancias si lo vio personalmente como si lo reconocía si se le acercó a saludarlo cómo fue por favor no aclaro magistrada hacía referencia que después del acuerdo de paz primero firmado en Cartagena y después en el Teatro Colón me encontré con el señor David Ravelo ya en Barranca Bermeja en el marco de las acciones de implementación del acuerdo de paz cuando llegamos con el el ministro en esa época eh o alto comisionado alto consejero para la paz era el ministro eh pardo estuvimos en Barranca Bermeja con un un empresario eh de el de leches alquería eh estuvimos con la alcaldía y demás y convocamos a diversos sectores para un proyecto que se venía trabajando de eh producción lechera con campesinos en el Magdalena Medio ese es un encuentro eh a la salida de Barranca Bermeja no me acuerdo como se llama ese sitio grande que ahí se me va ahora el nombre eh y después en las actividades para la implementación del PENIS en Barranca Bermeja que citamos a diversos liderazgos de Barranca Bermeja para la proyección de eh la implementación del acuerdo en Yondó y el sur de Bolívar eh de igual manera en ese mismo proceso eh volvimos encontramos con David Rabelo eh o sea procesos con los decredos con los de la asociación campesina del barrio del cimitarra con eh el sectores de víctimas para todo lo que tenía que ver con la comisión de la verdad eh de igual manera con los temas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde ahí empiezo ya una relación con el señor David Rabelo muchas gracias bueno hemos no sé si la podrá de víctimas quiere hacer otra pregunta adelante por favor muchas gracias señora magistrada yo quería preguntarle o quiero preguntarle al señor Alapé ya que hacía como referencia a estos grupos que podían ser un objetivo militar de las FARC en Barranca Bermeja si podría hablar un poco más de quienes reconocían ustedes como los macetos o los integrantes del MAS y si alguien perteneciente al MAS o reconocido o identificado como un maceto podría llegar a configurarse en un objetivo militar de las FARC sí por supuesto que el accionar de la organización era contra los grupos como tal pues ahí se hablaba de en esa época pues del negro Vladimir era un objetivo de igual manera se hablaba del Canoso que era un objetivo se habló después de Camilo Morantes que era también objetivo Camilo el de otro el de Yarimba que eran objetivos Botalón que era objetivo y después ya la confrontación diríamos cuando pasa el paramilitarismo pues vienen otros roles de liderazgos de esas estructuras armadas pero de esa época de finales de los 80 y empezar los 90 pues era como como esas estructuras diríamos de los de los de los líderes de esas estructuras que recuerdo de acuerdo una pregunta en relación con el trabajo que usted comentaba que llegó a adelantar con las milicias tiene que ver con esto y es si usted cree posible que algún miliciano que hiciera parte de las FARC pudiera cometer algún hecho sin reportarlo como tal a la estructura o si las milicias por estar armadas de haber recibido algún tipo de instrucción pudiesen haber cometido hechos sin que la organización tuviera conocimiento pues lógico que eso se dio en el contexto de del del conflicto se dieron esos hechos y clarifiqué que había empezado ese esa depuración o desmonte de esas milicias efectivamente porque encontramos ahí algunas conductas que no correspondían al accionar de una fuerza revolucionaria señora y podría describir de pronto qué conducta recuerda usted que ya han cometido las milicias que pudieron haber motivado ese desmonte o esa reorganización que usted tenía al haber hecho fundamentalmente acciones de cobro o de chantajes o de extorsiones que no estaban orientadas ni habían reportado esos recursos hechos de consumo de licor esto actividades pues en sitios de prostitución gasto de recursos de la organización en ese tipo de actividades esto imponer la voluntad pues o imponer diríamos más que líneas sino caprichos a las comunidades presionar a presidentes de junta de acción comunal o dirigentes de junta de acción comunal a hacer determinadas acciones en el barrio sin que fuera un consenso es decir lo que llamamos el autoritarismo con las comunidades esos fueron como los los hechos así fundamentales que se dieron pues así de los que tengo pues como como parte del recuerdo porque pues diríamos todos esos documentos en esa época pues todavía no existían computadores entonces eran en libreticas que anotaba uno de esas y y todos esos archivos pues se fueron perdiendo que hoy hoy en toda esta construcción de memoria pues hubiera sido muy importante uno poder disponer de eso estoy aquí ya divagando pero es la realidad pues que teníamos entiendo en su en su relato inicialmente usted señaló que parte de la misión que tenían las milicias era fortalecer como esa relación con el movimiento social podría describir un poco más cómo era ese relacionamiento con el movimiento social qué tipo de movimiento social era por ejemplo qué tipo de organizaciones buscaban los milicianos para poder fortalecer ese tipo de relación todo el movimiento social es decir la base fundamental eran las juntas de acción comunal y esas juntas de acción comunal pues se movilizaban en cuanto a servicios públicos todos los temas de educación la defensa y protección de derechos humanos esa era la orientación de poder que las juntas se movilizaran y entraran en todos los procesos que se dieran en el país o en el territorio en el caso de Barranca Bermeja señor Alapé ese relacionamiento que se tenía con las organizaciones políticas movimientos sociales podría decir usted que tenía de pronto alguna finalidad de lograr un posicionamiento político de las FARC a ver doctora el relacionamiento político no era de las FARC con el movimiento social el relacionamiento político era de o el trabajo político de las milicias y después del partido clandestino eran en esos primer nivel de juntas de acción comunal es decir lo básico en el bar lo básico en la vereda de ahí la incidencia de FARC era para poder movilizar la gente a que les garantizaran derechos el derecho a la salud el derecho a la vivienda el derecho al agua potable bueno el derecho a la dignidad el derecho a la vivienda y teníamos un fenómeno muy grande en Barranca Bermeja pues que era el tema de vivienda y de violación de derechos humanos bueno en Barranca Bermeja no en el Magno en la lena médica entonces era fortalecer esa capacidad de movilización de la gente de las comunidades para que el Estado garantizara derechos y no vulnerara derechos de igual manera los temas de corrupción por eso pues se hacían también obras con las comunidades de pavimentación de barrios de calles mejor de pavimentación de calles en conjunto comunidades y las y las y las milicias pues que en eso se hacían temas de delito porque íbamos y cogíamos una tractomula que iba cargada de cemento y nos la llevábamos y la descargábamos y con ese cemento hacíamos esas cosas pues ese era como el trabajo político que se hacía es decir además del discurso era la acción también con las juntas de acción comunal y la lucha pues contra la represión de acuerdo tengo una última pregunta y usted hizo una afirmación en el marco de su testimonio digamos que que se comparte y es esta estigmatización que se ha dado contra líderes sociales defensores de derechos humanos como simpatizantes de las FARC si usted lo lo señaló en ese sentido usted cree posible que en el contexto de Barranca Bermeja para el año de 1991 fuera posible que alguien identificara a una persona opositora al Estado o afina ciertas ideas como simpatizante como integrante de las FARC o sea era posible que se diera esa confusión a ver doctora yo no sé si usted es de Barranca Bermeja debe saber que Barranca Bermeja es estigmatizada a nivel nacional como una una población guerrillera por toda la historia de Barranca Bermeja la lucha por el petróleo la constitución de la uso toda la diríamos la resistencia del para poder garantizar derechos constitucionales pues nada más ser de Barranca Bermeja en muchas ocasiones generó que era visto como si fuera un guerrillero y hoy todavía porque diríamos en Santander donde gana este gobierno Petro gana en Barranca Bermeja sigue viéndose Barranca Bermeja como una ciudad que tiene una posición pues de resistencia y que es muy afina a la guerrilla porque ahí también se formó cerca el ELN la parada era de Barranca Bermeja Barranca Bermeja en la violencia de los 50 se levantó estableció poder popular con un con un dirigente como es decir con el primer gobierno de una guerrilla con Rangel que se toma Barranca Bermeja entonces Barranca Bermeja pues ha sido siempre estigmatizada y por eso tal vez todas las masacres que se dieron era matar a la gente el 26 de mayo y todo lo que conocemos en Barranca Bermeja no es un no es un ciudadano sino un estigma para la misma ciudad muchas gracias señora yo le pido a la señora magistrada que me permita hacer una pregunta que me hace llegar una de las víctimas que represento y es si el señor Alape podría precisar para el año 1991 si tiene conocimiento de quien se encargaba dentro de las FARC de hacer un trabajo político de relacionamiento político de trabajo con las masas que es como quienes dentro de las FARC adelantan principalmente esta labor yo cuando llego encuentro la dirección era esto es muy muy incómodo hablarlo porque es decir como que los testigos no están desafortunadamente esta guerra fue así estaba Orlando Baster que desertó y no sabemos que se hizo era el comandante estaba Ben Hur que muere en un combate en 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 San Pablo Bolívar Israel que murió ejecutado en Barranca Bermeja que era el 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 ese amo el pollo Israel ese era como el el de organización que estaban para esa época había otro muchacho Edilson que también se desertó es decir de ese de ese 24 frente de esas direcciones no queda nadie en el día de hoy entonces estoy confuso si el de organización para esa época era el pollo o Ben Hur uno de esos dos eran los los o sea Israel o Ben Hur los de organización de acuerdo no tengo más preguntas señora magistrada muchas gracias la doctora Yuli Milena Enrique Sampayo no sé si quiera realizar otras preguntas no señora magistrada sin preguntas señora procuradora adelante muchas gracias señora lape usted dice que llegó en el año 93 a Barra Cabermeja que encontró que las milicias estaban como se diría vulgarmente un desmadre estaban tomando estaban también había prostitución dice que estaban cobrando y no reportando los cobros a a la Farc no estas milicias también no estarían asesinando personas usted llega en el 93 al asesinar respecto lo hubiéramos planteado repito el caso no era fácil de olvidar si se hubiera dado en este hecho concreto de David Núñez y lo hubiéramos manifestado frente a todos los hechos que conocimos en esa época que recuerdo están los que he enumerado aquí de las arbitrariedades que se estaban cometiendo ahí en Barranca si hubieran otros pues seguramente aquí los estaríamos yo los estaría manifestando porque el compromiso que hicimos y el compromiso político y ético es poder esclarecer absolutamente todos los hechos que acompañaron el conflicto gracias una última pregunta cuando usted dice que se encuentra con el señor David Rabelo Crespo ya después de que se firmó el acuerdo de paz en Barranca Bermeja que hicieron reuniones con diferentes autoridades con personas de la industria en calidad de que se presentaba el señor David Rabelo a ver como uno no entra particularizado y vos de que venís hoy no eran como el liderazgo de Barranca Bermeja o sea el señor lo conocía como liderazgo de Barranca Bermeja yo recuerdo hay liderazgos en ese momento pues que estuvieron como así los que recuerdo estuvo el alcalde de Barranca Bermeja esa época estuvo creo que el presidente del consejo estuvo Rabelo estuvo el de Credo estuvo el de la CB creo que estuvo estuvo los de la USO es decir estuvieron varios varios líderes uno de víctimas a Sorbín creo que se llama de víctimas ahí en Barranca Bermeja entonces estuvieron pues todos en el marco cuál era el interés el marco del acuerdo de la implementación del acuerdo de paz el reclamo de por qué Barranca Bermeja no había quedado como municipio PD recuerdo que fue parte de esos debates bueno ese era el contexto entonces pues ya decir pues imagine usted en una reunión de 200 personas pues uno se saluda ahí con los liderazgos y recuerda como los más protagónicos en ese en esos en esos encuentros o sea que el señor David Rabelo no tenía él se presentaba no como empresario no como miembro de alguna y el partido comunista entonces creería yo que de pronto se presentó ahí como parte de esa dirigencia como de las fuerzas que apoyaban el acuerdo de paz pero no puedo yo aquí entrar a decir no es que él iba en representación de esta de esta organización en en concreto porque no recuerdo en ese momento en que iba iba como un líder reconocido de Barranca Bermeja muchísimas gracias no más preguntas señoría gracias una última pregunta señor Alape usted supo dentro de estas dificultades que evidenció cuando llegó que milicianos operaran como sicarios en otros hechos distintos eso fue investigado en otras oportunidades no no hubo casos de ese tipo porque pues el código guerrillero era digamos muy explícito en ese sentido si se hubiera digamos comprobado encontrado personas que hubieran cometido asesinatos pues habían pasado a consejos de guerra y no recuerdo que hubiésemos realizado ningún consejo de guerra con esas estructuras milicianas muchas gracias no tenemos más preguntas muchas gracias señor pastor Alape por su testimonio damos por disposición pero no hace falta muchas gracias hasta luego hasta luego a todos los presentes gracias al equipo de comunicaciones damos por cerrada la diligencia de esta mañana gracias a todos los presentes Gracias. 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 Gracias.